¿Qué es el embajador de China? También tienen un mensaje escrito en español y chino, dedicado al próximo presidente electo de México. El virtual presidente de México se reunió con el embajador chino. Foto, Televisa News. A nivel México-China con el objetivo prioritario de reducir el desequilibrio comercial con China, porque actualmente México exporta a menos de lo que importa. Marcelo Ebrard adelantó que AMLO fue invitado a una exposición del gobierno chino. Foto, Televisa News. Ebrard señaló que la reunión de López Obrador con Kyu Xiaoki marca el inicio de una etapa de reuniones con embajadores de varios países y que el diplomático chino transmitió al virtual presidente. Electo los saludos directos de Xi Jinping, el próximo canciller mexicano también reveló que AMLO fue invitado a una exposición de productos para el mercado interno chino, que inicia el 5 de noviembre en Shanghái. Además, AMLO decidió que Marcelo Ebrard y la futura secretaria de Economía acompañen a la delegación mexicana a esa exposición, podría interesarte. AMLO, la descentralización y su plan de «Mudar a miles de chilangos» Manuel Bartlett y un crimen contra la prensa «Cuánto debe de luz» AMLO perdonará las deudas de CFE Vicente Rendón, coeditor de Política Periodista y Fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.